Son las primeras que hacemos en la Secretaría de Salud en el Estado. Un impacto positivo que lo que genera es que se puedan llegar a resolver más. Una cantidad de pacientes que no se podían resolver en el Estado y que se tenían que enviar a México, finalmente, bueno, con este equipo se trata de que todo se pueda resolver acá. Aquí en el Estado, en el sector público, este es el único. Es un equipo que lo que hace es emitir unas ondas sonoras que viajan a través del cuerpo y esa onda finalmente choca con la litiasis, con la piedra que generalmente se encuentra intrarrenal. Y la finalidad de esto es que la fragmente, que fragmente la litiasis y que esos fragmentos puedan salir por el ureter de forma más sencilla. Lo primero que vamos a hacer es colocar un catéter JJ. El catéter JJ es un tubito que va del riñón hacia la vejiga. Y que eso facilita que después del procedimiento, bueno, no tenga dolor el paciente y puedan llegar a salir un poco más sencillo los fragmentos o las arenillas litiásicas. Posterior a eso, bueno, ya pasaremos al paciente a la mesa, que depende de la máquina, pues, ubicamos el cálculo y lo que se hace es, ¿cómo se llama?, modular la frecuencia de las ondas y los golpes para que se fragmente la piedra. Como no es una cirugía abierta, la recuperación es más pronta. Entonces, de hecho, lo que se realiza es un procedimiento ambulatorio. Posterior a esto, hay que esperar a la recuperación del paciente por parte del servicio de anestesia y cuando el paciente se encuentre en condiciones, puede llegar a ser regresado a su domicilio. Lo mejor es una ingesta abundante de líquidos. Que tomen suficientes líquidos que eviten los estados de deshidratación y eso le va a ayudar a que no tenga una orina concentrada. Y de esta forma, mientras la orina esté diluida, los solutos están diluidos y puede eliminar todos los solutos. Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.